La Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, emitió una ficha roja contra Juan Carlos N., ex esposo de Abril Pérez Sagaón, quien dejó el país cinco días después del feminicidio, perpetrado en la Ciudad de México el pasado 25 de noviembre. Profugo buscado para un proceso penal, dice la ficha roja, publicada el pasado 11 de diciembre, con número de expediente 2019-127-634. Por medio de esta notificación de Interpol, se emitió la orden de búsqueda, localización y detención de esta persona, quien desde hace dos semanas ha permanecido en Estados Unidos. Además de incluir la foto del sujeto, ex feo de Amazon, este documento incluye algunos datos de Juan Carlos N., como por ejemplo su fecha de nacimiento, 11 de noviembre de 1968, su nacionalidad, mexicana, y el idioma que habla, español. La víspera, autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México señalaron que Juan Carlos N.I. fue ubicado en San Diego, California, Estados Unidos. Lo anterior, luego de que un juez giró una orden de aprehensión en su contra, por no presentarse a una audiencia que él mismo solicitó. Cabe mencionar que su captura no había podido realizarse, ya que la Interpol aún no había emitido la ficha roja para su detención. El individuo es imputado por los delitos de lesiones y violencia familiar, y habría cruzado a la Unión Americana el 30 de noviembre por la Garita de San Isidro, Tijuana, cinco días después del feminicidio de abril. Fue el pasado 8 de diciembre cuando Juan Carlos N.M. una carta al juez donde solicitaba establecer un nuevo lugar a donde ir a firmar, porque tenía por su vida debido a supuestas amenazas de muerte que había recibido. La Interpol emite este tipo de notificaciones rojas sobre fugitivos buscados para su enjuiciamiento o para cumplir condena. Una ficha roja es una solicitud a fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar. Pilar.